Hola, ¿cómo están? Hoy estamos nuevamente aquí para hablar de semántica. En esta oportunidad vamos a hablar de la, no solamente del significado, sino de la relación entre el significado y la intencionalidad. Para eso tenemos que tener en cuenta que la intencionalidad se refiere no solamente al significado de en sí, del enunciado que alguien nos quiere transmitir, que un hablante, sino también a qué se está referiendo. A ver, seamos un poco más claros. Nosotros cuando un hablante, si somos los receptores o a quienes va dirigido cierto enunciado, no solamente nos dicen algo, sino que nosotros tenemos que interpretarlo y interpretar también la intencionalidad que se tiene. Porque dentro de la definición o el significado de una palabra, si vamos, si lo reflejamos en el diccionario, cada una de las entradas o cada una de las palabras que son definidas, tienen a veces más de una sola significación, más de una significación. A lo que estaríamos refiriéndonos con polisemia, en este caso, que es una palabra que tiene varios significados o varios sentidos. En este caso, cada una de estas entradas o cada una de estas palabras que se define se les llama lema. Y cada uno de esos significados se les llama sema. Entonces, nosotros, cuando encontramos una palabra que tiene varios significados, estamos hablando que su extensión es larga o su extensión es amplia. ¿Por qué? Porque tenemos varios sentidos asociados a un mismo sema, a un mismo lema. Es decir, varios semas de un mismo lema. Espero que lo vayan entendiendo un poco. Buscamos en el ejemplo, por ejemplo, banco. Nosotros encontramos acá una palabra polisémica, porque nosotros tenemos dos acepciones básicas, así. Tenemos el banco, donde uno deposita el dinero, o un lugar de extracción de dinero, donde se realizan transacciones. Y también tenemos el banco, donde nosotros nos sentamos, o nosotros reposamos, o descansamos. Entonces, tenemos una palabra o un lema al que se le asignan estos dos semas. Entonces, si tenemos palabras más extensas, por ejemplo, pie, por ejemplo... Bueno, hay varias palabras, ahora no se me vienen a la mente. Pero mientras más semas tenga, la extensión es más amplia. Mientras menos semas tenga, la extensión es más pequeña. Y cada una de estos semas posee ciertas características. ¿Por qué? Porque aluden al mismo objeto, pero presentan ciertos rasgos especiales. Y cada uno de estos rasgos se les llama intención. Entonces, si yo digo banco, banco es un edificio o una entidad crediticia de dinero o de transacciones. Entonces, cada una de esas palabritas que me lo definen, se les llama intención o comprensión. Después, esa es una intención y comprensión a la que aluden solamente los bancos. Y ahí podemos poner, especificar banco Galicia, banco Nación, perfecto. Después, en la otra definición o en el otro sentido que le podemos dar a banco, que es mueble para sentarse, cuatro patas, y hay varias características también de banco, hay varios tipos de bancos. Entonces, todas esas palabras que aluden a ese objeto o definen a ese elemento del mundo de la existencia, es decir, a ese referente, cada una, o sea, yo me refiero a las palabras de la definición, todos esos rasgos característicos que determinan ese sentido, se les llaman intención. Entonces, si hay más intención, hay más extensión. A ver si nos podemos adecuar un poco. Mientras más intenciones hayan, es decir, mientras más semas hayan, más larga va a ser la extensión, la extensión de sentido. Es decir, que una palabra o un lema pueden atribuirle varios sentidos. Entonces, dentro de la interpretación tiene que ver también el contexto, porque obviamente si le está diciendo, sentate o vení hasta el banco, le llamo por teléfono, vení hasta el banco, estamos diciendo que el banco va a ser la entidad crediticia o la entidad financiera, perfecto. Pero si alguien está diciendo, vení al banco y señala un banco que tiene a un lado sobre el cual está sentado, está refiriéndose a ese tipo de banco. Entonces, acá vemos la extensión que tiene esta palabra y si nosotros estamos fuera del contexto y no estamos entendiendo, entonces es posible que hagan ciertos conflictos. Pero aún así, la lengua siempre presenta todos estos tipos de rasgos que caracteriza a los hablantes. Es decir, a los hablantes y a los oyentes comparten estos rasgos contextuales. Es decir, ubicados dentro de tal situación, nosotros podemos diferenciarlos. Porque, bueno, si fuera de contexto quizás haya confusión. Pero bueno, eso es lo que veníamos a hablar hoy en el caso de la intencionalidad y el significado. Y hay algo muy parecido que existe. A ver, lo que me estoy queriendo referir es que hay palabras que tienen más extensión. Estas palabras que tienen más extensión es las que presentan polisemia. Y hay palabras que tienen menos extensión que se les denomina restricción. Son definiciones en el caso, por ejemplo, de palabras técnicas. Por ejemplo, átomo. Bueno, nosotros desde la ciencia podemos definirlo. Son palabras específicas, técnicas o del lenguaje científico que tienen definiciones teóricas que no pueden asimilarse con ningún otro o tener otra definición porque pertenecen a ese espacio, a ese ámbito. Entonces son palabras que tienen significado restringido porque tienen un significado particular que lo define. Es decir, en lugar de tener polisemia, tienen monosemia. Es decir, un solo significado. Es decir, una palabra con un solo significado. Espero que lo hayan entendido. Espero que les haya sido claro. Cualquier cosa me dejan un mensaje en los comentarios. Bueno, un texto en los comentarios diciéndome si lo entendieron o no. Y bueno, espero que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo video.